Música Bueno, ya estamos prácticamente en el lunes 24 de julio Finalizando el domingo Y en otro nuevo encuentro del resumen de noticias del diario El Sindical Donde a todas las noticias que han ocurrido en la semana Hemos seleccionado algunas de las más relevantes O de las noticias que por ahí merecen tener un espacio aparte Uno de los temas que más siguen preocupando a la población Y del que se habla pero no se llega nunca a una solución Tiene que ver con el tema de los alquileres Distintos estudios, tanto públicos como privados Determinaron que el costo de los alquileres Ronda entre el 50 y el 60% Del sueldo base de un trabajador También se habló durante la semana de algunos abusos que hay Respecto de quienes tienen propiedades Prefieren alquilar esas propiedades de modo eventual a turistas Y esos alquileres se cobran en dólares Y muchos de los alquileres que no son para turistas Sino gente que está buscando hoy en día una vivienda También les están reclamando el pago en dólares Algunos periodistas les parecía mucho Pero varias de las personas que fueron entrevistadas durante la semana Hacían mención de que en los barrios más relevantes De la capital federal Por un monoambiente podían llegar a pedir 300 dólares mensuales Y por un dosambiente 800 dólares mensuales Esto sin mencionar Digamos lo que cuenta como depósito Las cuestiones de las garantías que no siempre son sencillas Bueno, todo un tema que no se termina de resolver Hace falta una legislación que de alguna manera Corrija los errores que hay en la ley de alquileres Que todos coinciden, no ha servido para nada Y que de alguna buena vez Los inquilinos no tengan todos los problemas que están teniendo actualmente Para poder acceder a alquilar una vivienda El otro tema que es muy interesante Y la verdad Personalmente lo he celebrado Tiene que ver Con Un video que grabó Marcela Pagano La periodista y candidata Por la libertad avanza Donde habla Justamente de algo De lo que todos O la gran mayoría Se hacen los distraídos Y tiene que ver Con El periodismo Y La pauta publicitaria O la pauta oficial Tener pauta no es algo malo Siempre y cuando Esa Pauta Especialmente la pauta oficial No condicione El trabajo periodístico Si bien Hoy en día Es muy Contado con los dedos La La gente Conocida En los medios Que realmente hace periodismo Porque Lo que hoy uno ve en la pantalla Lo que uno hoy escucha En programas radiales O lo que uno hoy ve en las redes Cuando Presentan un periodista Lo que ese periodista Está haciendo En general No es periodismo El periodismo Tiene que ver con Investigar Con chequear las fuentes Y hoy lo que Uno ve Y Podríamos tomar como ejemplo Alguien Ultra conocido Y relevante Como Lanata En realidad Lo que ellos hacen Es comentar El trabajo Que realizan Los productores Y ese trabajo No siempre tiene que ver Con El periodismo Porque los productores De los programas De televisión Los productores Periodísticos En los programas De radio Están sujetos A algo que tiene que ver Con la bajada De línea Y la bajada De línea Siempre va a estar Condicionada Por la pauta Que tenga ese medio Con lo cual Dependiendo de que medio Uno se informe Ya esa información De por sí Es poco objetiva Poco periodística Y si sumamos La influencia De la pauta Lo que va a terminar Ocurriendo Es que Vamos a estar Mal informados O desinformados Esto lo vengo Sosteniendo En el sindical Desde hace años Y esto se ve Más reflejado No solo En los Grandes medios Que manejan Pautas Multimillonarias Sino que también Se ve En los medios Locales En lo que serían Los municipios Donde uno Podría llegar A pensar Que justamente Al ser medios Locales La información De alguna manera Llega Más directa Pero no También están Condicionados Por la pauta No tienen Pautas millonarias Pero están Condicionados Por la pauta Esto es un problema Esto es un problema Porque Algunos medios Hoy Prefieren Tener A Alguien Haciendo el trabajo Un periodista Que no es periodista Si esa persona De alguna manera Genera interés En las redes sociales Entonces ¿Qué pasa? Hay mucha gente Que no tiene nada Que ver con el periodismo Haciendo O ejerciendo El rol De periodistas Todo esto Está bien Tal vez Para los programas De cimento Donde Da igual Si el que trae El cimento Y lo comenta Y lo fomenta Es Una actriz De venida En comentarista En panelista O si es alguien Que estudió periodismo Porque De última Digamos Esto es un show Y en el show Es válido Que haya Cuestiones Que Tal vez No son Del todo Ciertas Pero en el periodismo En lo que tiene que ver Con los programas Periodísticos O que se Dicen ser Programas Periodísticos Es necesario Que se mantenga Toda esa cuestión Que hace A la investigación Periodística A la consulta De las fuentes Y Tratar de mantener La independencia Del periodista Que está encabezando O que participa En un programa Para que justamente Haya una pluralidad De información Que no tiene nada De malo Que un periodista Quiera decir Que él tiene Una opinión Formada Sobre X Persona O sobre tal tema Pero lo que no se puede Seguir perdiendo Es la credibilidad Y el trabajo De decir La verdad Así que Mis felicitaciones A Marcela Pagano Si bien no ha dicho Nada que no se sepa Si tuvo el coraje De decirlo Y eso es mucho Y espero que no cambie Su forma de pensar Porque tiene Grandes probabilidades De Resultar Electa Diputada Así que espero Que mantenga Esa coherencia Y ese valor Cuando tenga Que representar Los intereses De los argentinos Más allá De los intereses De quienes La han votado Así que es un tema Que merece Ser debatido Es un tema Que hay que tenerlo presente Más ahora Que hay Muchos candidatos En campaña Y uno encuentra En las redes sociales Que aparecen Medios que no existían Obviamente son medios Inventados Digamos que Es mucho más barato Pagar Gente que se dedique A hacer difusión En redes A inventar sitios Y bueno Le crean un formato Parecido A lo que sería Un medio Lo presentan Como la noticia En el medio Pindonga Y mucha gente Cree que está leyendo Un medio real Cuando en realidad Esto es una mentira Un invento Que Ya viene Formateado Para determinado sector Obviamente Se entiende que Cuando hablo de sector Al sector Que le agrada O que tiene Intención de voto Para X candidato Así que A tener cuidado Donde uno se informa A tratar De De no perder Esto de que Muchos medios Y muchos periodistas Están condicionados Por la pauta El otro tema Tiene que ver con La complicada economía nacional Se registró Una baja En todo lo que es La industria Lo cual nunca es bueno Así que Se esperan Algunas Comunicaciones De El ministerio De economía Esperemos que En esta semana Según dicen Sergio Maza Dejará En algún momento De hacer campaña Y dará Algunos comunicados Que tienen que ver Justamente Con mejoras Para la industria Mejoras Para Lo que son Las grandes Empresas Y también Se habla De algunas Modificaciones Al valor Del dólar De los exportadores Así que Va a ser Una semana Desde el punto De vista Político Y económico Bastante agitada La inseguridad Bueno Tema recurrente Tema que También No tiene Una solución Tema que Genera Debates Ridículos En los medios Porque justamente Cuando hablaba De esto De que Los medios Están condicionados Por la pauta También Ocurre algo Que tiene que ver Con la forma De hacer periodismo Que tienen Algunas personas Y que es una forma Irresponsable Hay periodistas Que hablan De temas Que no conocen Y la verdad Que no está bueno Cuando Transmiten En un tema Tan sensible Como es la inseguridad Y que preocupa Tanto a los ciudadanos Ideas Inexactas O sea A esto le sumamos Que hay un montón De candidatos Que se suben Al tema De la inseguridad Para buscar un voto Y dicen Cualquier pavada Porque la realidad Es que dicen Mentiras Y pavadas Caso Un ejemplo Muy concreto Walter Key Jairo Candidato De Juntos Por el Cambio A la Intendencia De Quilmes Insiste Insiste En las redes Sociales En postear Que cuando Él llegue Se va a terminar La inseguridad Porque lo primero Que va a hacer Es crear La policía Municipal No solo es una mentira Es una estupidez Legalmente No puede Ningún intendente Crear ninguna Policía municipal Para que eso ocurra Hay que cambiar Algunas leyes Por un lado La ley Que establece La formación O como se compone La policía De la provincia Que establece Que es una facultad De la gobernación El formar A los agentes Policiales Y por otro lado La ley De municipios Así que no es tan sencillo Que un intendente Diga O quiera Llevar a la práctica Lo que dice Esto Ya ocurrió Ya hubo una discusión Por este tema El gobernador Era Scioli Y cuando De alguna manera Los intendentes Arengaban A los vecinos A hacer marchas Y protestas Pidiendo a la policía La solución Que en ese momento Se le ocurrió A Daniel Scioli Fue Crear Lo que se conoce Como Policía local Pero la policía local Es policía De la provincia De Buenos Aires Tiene algunas particularidades Como es que Los intendentes Podían colaborar Podían elegir El jefe De la policía local Podían proponer Agentes Para la policía local Y todo eso Digamos que De alguna manera Frenó los reclamos Pero bueno No Digamos No No terminó De convencer A los intendentes Y hay algunos Que insisten Con la posibilidad De tener Policía propia Lo cual es un tema Para debatir Pero los debates No son serios Y las propuestas Mucho menos O sea Walter Cadejero Es un ejemplo De un irresponsable Y de un mentiroso El otro Impresentable También del mismo Partido Es Néstor Grindetti Que también Habla de la autonomía De los municipios Justo el que se propone Para gobernador Y justo él Que es una persona Que estuvo vinculado A una causa penal Muy grande Sigue vinculado De esa causa penal Tuvo Un pedido de captura internacional Con placa roja De Interpol Pedido Que hoy No está vigente Si bien está en la página Aún persiste Dicho pedido En la página De la Interpol Para la justicia De Brasil Que era la que había Hecho el pedido De captura internacional De alguna manera Esa situación De O esa condición De prófugo Estaría Zanjada Ya que se presentó Grindetti Mediante sus abogados Se puso a derecho Y bueno La causa sigue No hay muchas novedades No hay muchas noticias Porque justamente Al periodismo Local Mucho no le interesa Indagar Sobre la situación Actual Pero como sea La acusación Era grave Era fundada O sea No Porque sea Brasil No quiere decir Que Cualquier Persona imputada A un delito Ya se le va a pedir Una captura internacional No Y lo que es Una vergüenza Es que justamente Este candidato Habla de orden De seguridad De respetar la ley Y Grindetti Estuvo en condición De prófugo Casi cuatro años De hecho Hizo su campaña Como intendente Siendo prófugo De la justicia Y asumió Siendo prófugo De la justicia Entonces Hay que tener Memoria Para no dejarse Engañar Memoria Para el que no Te tomen De boludo Porque no es El único caso El de Grindetti O sea Justamente Juntos por el cambio Suelen Hablar De La ficha Limpia Suelen Criticar A los candidatos Para ver Si en algún momento Tuvieron algún problema Como Cristina No es candidata Nada No están con el tema De Cristina Y su condena Pero igual Aunque no sea Candidata Cuando no tienen Nada para decir Van para el lado De decir Bueno Si Cristina Chorra Y todo lo demás Pero bueno Digamos Que guste o no Hay que ser objetivo Cristina nunca se profugó Cristina se presentó No faltó A las audiencias Y por más que se haya quejado Yo entiendo que con razón En algunos casos Y en otros no Pero estuvo presente Y se ajustó a derecho No pueden decir lo mismo Grindetti Y algunos otros más Que andan dando vueltas por ahí Hablando Justamente De respetar la ley Un tema Que es para tenerlo en cuenta Otro de los candidatos Que tampoco Es muy afecto Respetar la ley Pero sin embargo Pretende Criminalizar La pobreza Y todo lo demás Es Jorge Macri Para los que no Recuerdan O los que tienen Mala memoria Jorge Macri Fue imputado Por la jueza federal Arroyo Salgado En una causa Por lavado de activos Y esta causa Dentro de Los bienes Que no podía O no puede Justificar del todo O de manera Transparente Jorge Macri Tiene que ver Con una propiedad Millonaria Que adquirió En los Estados Unidos Así que Para tener en cuenta Otra cosa más Que también tiene que ver Con Jorge Macri Es El tema De su candidatura A jefe de gobierno ¿Por qué? Porque el propio Jorge Macri Cuando Tal vez no pensaba En alguna vez Ser candidato A jefe de gobierno Él mismo Solo Se puso Como ejemplo De lo poco Transparente Y de lo ridículo Que sería Que él Siendo intendente De Vicente López Y viviendo En provincia Quisiera Participar Como candidato A jefe de gobierno O sea Miren Como cambia Una misma Persona De idea Y esto Tiene que ver Nada más Que con sus Ambiciones personales Y sus intereses Pero bueno A ver La confesión De partes Digamos que Cuando nadie Le preguntó Él solo Se puso De ejemplo Y ahora A pesar De todas Las irregularidades Por las cuales Su candidatura Estaría Viciada La justicia La justicia Electoral No se ha Expedido Al respecto Raro Si siguen Esperando Van a pasar Las elecciones Y bueno Va a ser Todo en abstracto Otro tema Que tal vez No es tan importante O si Todo depende De El enfoque Que uno le quiera dar Tiene que ver Con El cantante Elegante Elian Valenzuela Bueno La cámara De apelaciones De Mercedes Revocó La excarcelación Extraordinaria Que había dado El juez De garantías Con lo cual Solo le queda Como opción O una nueva Apelación O que la cámara Convalide Convalide Un arresto Domiciliario Así que la situación De elegante No mejora Y tras La comunicación De la decisión De la cámara De apelaciones Se conoció En los medios Que el día viernes El juez de garantías Le dictó La imputación Por el celular Este que habían encontrado Un celular Que estaba denunciado Como robado Con lo cual A los delitos Que tiene imputado En esta última Causa Elegante Se le suma Un encubrimiento Agravado La verdad Es un poco raro La calificación De encubrimiento Agravado Pero bueno Como lo dije En su momento Y lo vuelvo A sostener Mi percepción Es que Elegante Está en un problema Complicado No por No tanto Por los hechos Que se le imputan Sino por Esta Cuestión De que El abogado En este caso El abogado Actual De elegante Como el anterior No están haciendo Bien las cosas Es evidente Que no están Haciendo bien Las cosas Ni los abogados Ni la familia Ni el entorno De elegante ¿Por qué? Porque si siguen Esperando El tiempo No lo va A ayudar No lo va A beneficiar Y si la justicia Es lenta Esperar a que Los plazos Se vayan estirando No creo Que tenga Un buen resultado Los fundamentos Que se conocieron Por los cuales La Cámara De Apelaciones Rechazó La escarcelación Extraordinaria También tienen Algunos puntos Que Bueno Desde lo jurídico Merecerían ser analizados Hay alguna cuestión Ahí que No me termina De cerrar Del vicepresidente De la Cámara Que es quien Justamente Da los fundamentos Por los cuales Él considera Que es necesario Rechazar La escarcelación Y algunos De esos fundamentos Son bastante Discutibles ¿Por qué? Porque se supone Que un juez Habla Mediante Sus fallos O sus dictámenes Pero para eso Tienen que ser fundados O sea No alcanza Con La Apreciación O la opinión Personal Que pueda tener Un magistrado Eso tiene que estar Fundado Y la La verdad Que no No hay En lo que se Conoció De los fundamentos Del rechazo Algo Que uno pueda decir Bueno Esto está fundado En la ley Es indiscutible No Son apreciaciones Personales Donde el juez Considera Que bueno Que existen Causas Preliminares Y que a través De esas causas Preliminares Él entiende De que Elegante Justamente No tiene Una Conducta Que uno pueda decir Que se ajusta A derecho Y la verdad Que En las causas Anteriores Aún No hay sentencia Como para poder Decir Que se ha vulnerado Esa garantía Constitucional Que tienen Todos los argentinos De ser considerados Inocentes Hasta que se pruebe Lo contrario Con lo cual La opinión De este magistrado Para rechazar La escarcelación Creo que es Bastante discutible Pero bueno Habrá que seguir esperando No tengo No tengo ninguna duda De que en algún momento Se va a conocer Exactamente Todo lo que Ocurrió Y todo lo que gira En torno A esta causa Y que las cosas No Cuando salgan A la luz Se va a ver Que no eran De la forma Que Que se comentaron Que no eran De la forma Que se expresaron Y también Va a revelar Que la justicia No es igual Para todos Y que En este caso Hay muchas cosas Que están agarradas De los pelos Que los abogados De la querella La verdad Han tenido Un éxito No por ser inteligentes Porque la verdad Que han demostrado Todo lo contrario Pero Si llama la atención De que gente Que Que está un poco Floja En lo que Pregonan Desde Lo que es El derecho Y los pasos Procesales Hayan Conseguido Esto La verdad Es bastante Bastante Dudoso Todo es muy Dudoso Otro candidato O candidata En problemas Tiene que ver Con La señora Ocaña Que Ha recibido Una impugnación A su candidatura Como legisladora De la ciudad Y también Ha ocurrido Algo Que es un poco Dudoso Y que tiene que ver Con la justicia El Tribunal Supremo De justicia De la ciudad De Buenos Aires A esta impugnación Que presentó El abogado Chiesa Ha considerado De que Ocaña Si bien Se detectan Algunas Irregularidades Consideran Que puede Competir Para ser Diputada De la ciudad A raíz De esto El abogado Que hizo La presentación Ha ido En un Recurso Extraordinario A la corte Para que la corte Suprema De justicia De la nación Se expida Y bueno Ahora viene Lo interesante Que va a decidir La corte Porque la corte Parecería Que cuando Tiene Algún partido Un interés En alterar Las elecciones En una provincia Consiguen Un fallo Favorable Pero cuando No No es de preferencia De ese mismo partido De Juntos por el Cambio Que se debata Judicialmente Alguna cuestión De jurisdicción La corte Se desentiende Como en este caso Está de por medio La ciudad autónoma De Buenos Aires Creo que Ya Sabido Que la corte Va a preferir No opinar Al respecto Con lo cual Va a terminar Demostrando Lo que también Vengo sosteniendo Hace tiempo Y es que Esta Conformación Actual De la suprema Corte de justicia Que tenemos Es por lejos La peor corte En la historia De la Argentina Por un montón De cuestiones Y que hacen Al pasado Y al presente De muchos De sus ministros Algunos que no Deberían haber Llegado nunca A la corte Pero bueno Están ahí Están ahí Y para concluir Con este Resumen De noticias Una noticia Que ha generado Un interés En los argentinos Por lo que representa Tiene que ver Con el debut De Messi En Miami Un debut Que uno puede Si lo tiene que definir Decir un debut Soñado No tanto Por el calor De la gente O por el estadio Porque bueno Messi Ya es un jugador Experimentado Ha estado En infinidad De estadios Pero si por El calor Y el afecto Que le han demostrado Esta vez Quienes Lo fueron a ver Y a Messi Se lo vio Muy contento Como hace mucho tiempo No se lo veía Y que mejor debut Que con un gol Ya terminando El partido En tiempo Suplementario Le diera La victoria A su equipo O sea No solo Hizo un gol En su debut Sino que le dio La victoria A su equipo Y también Demostró De que Cada uno Como leí por ahí Elige Como terminar Su carrera Cristiano Ronaldo Prefirió La liga Árabe Donde Los contratos Son multimillonarios En dólares Y está bien Pero Messi Prefirió Terminar Sus últimos Años En el deporte Que tanto le ha dado Acompañado De sus afectos En una liga Donde todo Es más relajado Y donde Se sintiera cómodo Que eso es lo importante La experiencia Que tuvo Messi En París Fue mala Fue inaceptable Pero Se la bancó Jugó Cumplió Más allá De las críticas Que Algunos Detractores Que tiene Messi Le hacen Y ahora Bueno Está acá Para Pasar Sus Últimos años Como jugador Profesional De la mejor Manera posible Es una liga Que por lo que uno Ve Todo es Un show Uno ve Las producciones De los partidos Y la verdad que Se nota Que es un show Y en lo personal Creo que Messi puede aportar Mucho A ese show Y no solo Aportar al show De Goles Que no están Acostumbrados a ver Sino que también Los va a terminar Haciendo querer Un poquito más Al fútbol Que no es uno De los deportes Que más atrae A los americanos Pero La figura De alguien Tan especial Tan Poco habitual Como es un jugador Con las condiciones Que tiene Messi Va a dar mucho Que hablar Así que Por ese lado Va a haber Va a haber Mucha información Y creo que Se va a hablar Mucho Del paso De Messi Por Miami El equipo Donde ahora Él Aparentemente Va a terminar Su carrera Así que Bueno Este ha sido El resumen De noticias Va a ser Una semana Intensa Desde lo político Y lo económico Por algunos Anuncios Que van a Venir Y hay que Insisto Recordar Esto que Contó Con tanta Valentía Marcela Pagano Que los medios Están condicionados Por la pauta Y que eso No tiene que Impedir Que la sociedad Le reclame A los medios Información Parte de esa Información Que tienen que Reclamar Los ciudadanos Es Que los medios Nos digan La verdad Sobre los candidatos Tenemos derecho A saber Que estamos Votando Pero también Hay que Hacerse cargo De que Hoy en día Toda la Información Está al alcance De cada uno Y que también Es responsabilidad De cada uno Informarse De que es Lo que va a Votar Así que A estar atentos Con Lo que diga La corte Con estas Impugnaciones A estar atentos A no Creerse De las mentiras Que dicen Los políticos En campaña Pero principalmente A no Dejarse Tomar Por Boludos Y a que De alguna Vez Por todas Los políticos Empiecen A hacer Propuestas Serias Y no A decir Yo cuando Sea Voy a hacer Esto O creo Que esto No Ni se Cree Ni se Dice Esto va A cambiar Porque yo Lo voy a Hacer Como si Fuera Algo Que se Puede Modificar Nada más Que con La palabra Del Político Ya Electo No Eso No Pasa Si No No Existe La magia Lo que No He Escuchado Lo que No He Leído Es A ninguno De Todos Estos Candidatos Que se Cuelgan De la Inseguridad Hacer Una Propuesta Concreta Y Seria Ninguno Todos Dicen Voy a Hacer Pero Ninguno Dice Como Y se Olvidan De Otros Temas Aparte De Cómo Van A Hacer Eso Que Prometen Que Tiene Que Ver Con Meterse En Algo Que Los Políticos Esquivan Y Es Que Gran Parte De La Inseguridad Que Se Vive Gran Parte De La Reincidencia Gran Parte Ir Responsabilidad De Esos Delincuentes Que Entran Y Salen La Tiene El Poder Judicial Los Fiscales Y Los Jueces De Nada Sirve Comprar Todos Los Patrulleros Que Se Le Pueda Ocurrir Todas Las Armas Las Taser Las Armas No Letales Y Todo Lo Que Creen Que De Alguna Manera Va A Mejor La Seguridad Todo Eso No Sirve Si El Delincuente Entra Y Sale Porque Si El Delincuente Es Aprendido Y El Liberado ¿Por qué No va a Reincidir? Si El Delincuente Sabe Que Su Delito No Tiene Castigo ¿Qué Le Importa Que Lo Graben Con Una Cámara De Seguridad Por Por eso Insisto Hay Hay que Escuchar Y Hay que Pensar Lo Que Dicen Porque Están Mintiendo Y La Única Reflexión Que Me Queda Es Si Un Candidato Te Miente En Campaña Cuando No Es Nada Y Tiene Todo Para Perder Con Lo Debe Mejorar Su Imagen Debe Mejorar Su Discurso Si No Le Importa Eso Si Viene Y Te Dice Cualquier Cosa Porque Le Da Lo Mismo Para Que Lo Vas A Votar Alguien Cree Que El Que Miente Cuando Todavía No Lo Votaron Va A Cumplir Algo Cuando Lo Elijan No Si Total Ya Consiguió El Objetivo Ya Fue Elegido Ya Tiene El Poder Tiene La Billetera Sabe Que Va Haber Que Esperar Una Próxima Elección Por Más Que Haga Todo Mal Entonces Hay Que Empezar A Ser Inteligentes Cuando Uno Elige Una Opción Para Votar Bueno Les Deseo A Todos Un Un Buen Comienzo De Semana Y Nos Estamos Volviendo A Encontrar Con Otro Resumen De Noticias El Próximo Domingo Finalizando El Domingo Gracias Bien 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 Cheers